El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan, el bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan, el bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al celebrar esta festividad de Juan Bautista y plantearnos el significado y la trascendencia de Juan para nuestra fe, la liturgia nos ayuda con este evangelio. En él, se nos dice que Juan es el mayor de los profetas y nos pone en la pista del papel tan importante que el precursor realiza, tanto para el magisterio de Jesús como para nuestro recorrido creyente. San Pablo se presenta a los corintios débil, tímido, tembloroso, como humilde mensajero que transmite el testimonio de Dios. Es la imagen del profeta, el que anuncia al Mesías, el que proclama la salvación de Dios para todo el que vuelva a sus pasos hacia Dios. Pablo conoce el mensaje, lo anuncia, anuncia a Jesucristo y este crucificado. Recoge la tradición profética, que es la boca de Dios. No se van a gloria de la sabiduría del mundo, sino en la sabiduría de Dios. Esta es la misma vocación que todos tenemos por el bautismo. Estamos llamados a testimoniar, en nuestra propia humildad, la manifestación de Dios que es Jesús. Estamos llamados a llevar el mensaje de salvación y de amor que Jesús nos enseña. Juan anunciaba la conversión, el arrepentimiento, la vuelta de los corazones hacia Dios, porque el tiempo está cumplido. Su testimonio llega a todo el pueblo de Israel y hasta el mismo rey Herodes. Reconocen Juan a un hombre santo, a una persona consecuente, una persona religiosa y valiente. Lleva su labor de precursor hasta las últimas consecuencias. Por su testimonio, por su predicación, es apresado y finalmente decapitado y ofrecido a la hija de Herodías como chantaje para callar la voz del incesto de Herodías con Herodes. Juan es asesinado por la verdad, por Jesús. Es una ofrenda martirial por su fidelidad al anuncio de la llegada del Mesidas. Su vida es un ejemplo para todos nosotros. Qué bueno que nosotros hoy, mirando el ejemplo de Juan, también nos impulsemos a ser instrumento de Dios en este mundo, a salir de nuestros egoísmos para atender las necesidades de los hermanos, siguiendo al Maestro, al Mesías, a Jesús, que instaura un nuevo orden, una nueva relación entre todos los seres humanos. ¿Potencio mi don de profecía, haciendo partícipe de mi fe a quienes viven conmigo? ¿Comparto a los demás de este don de anunciarlo, de anunciar a Cristo en todo lugar? Reflexionemos en esta mañana, en esta fiesta del martirio de Juan el Bautista. Un feliz día para todos.